Justamente ayer lo fui a ver y se me puso a llorar. Fuera de su realidad, Héctor Parra sigue medicado con antidepresivos en la cárcel, confesa su hija Daniela Parra. Debajo la presidencia, sigue con medicinas para la ansiedad, para la depresión. Justamente ayer me dijo lo contrario, me dijo es que si a ti te veo que le estás echando todas las ganas y vendes y vas y... Me dijo yo no me puedo dejar caer y por eso... El caso de Héctor Parra ha sido objeto de intensa atención en las últimas semanas, especialmente debido a las declaraciones impactantes de su hija, Daniela Parra. Sorprendentemente, ella revela que, a pesar de estar privado de libertad, su padre sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico. Esto es algo que claramente no puede interrumpirse de manera abrupta, sobre todo considerando las aflicciones que el intérprete enfrentaba incluso antes de ser puesto tras las rejas y acusado de perversión. Las afirmaciones de Daniela arrojan luz sobre la persistencia del cuidado médico de Héctor, incluso en circunstancias tan difíciles como la reclusión. Resulta evidente que el tratamiento psiquiátrico es una parte fundamental de su bienestar, y su hija destaca la necesidad de continuar con ello, independientemente de la situación legal de su padre. La situación de Héctor Parra plantea interrogantes éticos y legales acerca de la atención médica en entornos penitenciarios. ¿Es adecuado que un individuo, aunque enfrente acusaciones graves, sea privado de un tratamiento médico continuo? ¿Cómo afecta esto a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos? Además, las palabras de Daniela subrayan la persistente fragilidad mental de Héctor, y plantean dudas sobre la idoneidad del sistema penitenciario para proporcionar el cuidado necesario en casos similares. ¿Está nuestro sistema equipado para manejar de manera efectiva las necesidades de salud mental de los reclusos? En medio de las controversias legales y éticas que rodean el caso de Héctor Parra, la situación destaca la importancia de abordar de manera integral la atención médica en el sistema, y sus posibles repercusiones en la salud mental de los detenidos. Debido a las afirmaciones de su hija Alexa Hoffman, acusando a su propio padre de conducta indebida, él enfrenta una condena de 10 años y 6 meses. Este veredicto se suma a las declaraciones de Daniela Parra, quien ha asumido la responsabilidad de informar a los medios sobre los acontecimientos relacionados con el caso de su padre. A pesar de ser privado de libertad, han solicitado la reapertura del caso, buscando la liberación del actor. Es crucial destacar que, a pesar de estar tras las rejas, persisten esfuerzos para revertir la sentencia y garantizar su liberación. No obstante, esto no ocurrirá hasta el próximo 15 de enero, fecha en la que las entidades gubernamentales retoman sus labores, ya que en la actualidad se encuentran en periodo vacacional. Así que el actor, quien está librando esta sentencia, continúa con su tratamiento para la depresión y la ansiedad. Este tratamiento es esencial, como ya se mencionó, y no puede interrumpirse de manera repentina. Claro está, la efectividad depende de los medicamentos específicos que el intérprete esté utilizando. Sin embargo, la ausencia de estos medicamentos durante su reclusión podría haber llevado al actor a considerar decisiones impulsivas, incluso la posibilidad de quitarse la vida, de no contar con la asistencia médica que ha necesitado mucho antes de ser privado de libertad. Entonces, es lo que ha revelado su hija. Afortunadamente, el intérprete se encuentra estable y optimista. Daniela Parra también relata que la acompañó durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy. Sus compañeros, incluido Héctor Parra, seguían de cerca lo que ocurría y cómo se desarrollaba todo el tema de Daniela en el programa. Daniela persiste con una actitud esperanzadora en torno al caso de su padre. Actualmente, ella está activamente buscando la manera de cubrir los costos legales, tanto los de los abogados como los suyos propios como adulto y ser humano. Estaremos recibiendo más detalles sobre esta situación, ya que Daniela no presenta su trabajo como algo abrumador y más bien, asegura que es algo que valdrá la pena. Ella continuará con determinación, dando lo mejor de sí para respaldar a su padre. ¿Es suficiente el respaldo emocional y financiero de los familiares para afrontar situaciones judiciales complejas? Es crucial destacar que a lo largo de esta prolongada fase, Héctor Parra ha contado con el respaldo de Daniela Parra, de 26 años, quien ha permanecido al lado del actor, defendiendo firmemente su inocencia. A pesar de su temprana edad, Daniela ha combatido durante dos años para salvaguardar la reputación de su padre y, en una reciente declaración a los medios, compartió la dificultad del proceso que ha atravesado. ¿Debería existir una mayor salvaguarda para los familiares involucrados en casos de alta visibilidad? La hija de Héctor Parra expresó su convicción de que su dedicación tendrá recompensas y afirmó que continuará laborando. Por otro lado, fuera de su entorno habitual, Héctor Parra continúa bajo tratamiento con antidepresivos en las instalaciones de máxima seguridad, según reveló su hija, Daniela Parra. Según el programa, de primera mano, Gustavo Adolfo Infante informó que numerosas personas versadas en leyes consideran que Héctor Parra está injustamente detenido. Sin embargo, a pesar de ello, Daniela Parra se ha mantenido incondicional en su apoyo a su padre durante los dos años y medio que lleva detenido y en su estadía en el centro de alta seguridad, un periodo que también ha consumido tanto su tiempo como sus emociones. Estos años han sido muy difíciles para mí porque si veo a todos mis amigos que salen, se van de vacaciones y yo nada más estoy aquí, trabajando y trabajando, pero sé que va a valer la pena y no pasa nada. Yo lo hago con todo el amor del mundo, con todo el corazón y ya vendrán tiempos para divertirme y para relajarme, para descansar, pero pues ahorita pues tengo que trabajar, expresó Daniela. Uno de los periodistas le preguntó que si les podía compartir, dentro de una plática padre e hija, que él te agradece justo todo lo que estás haciendo, lo que estás dejando de hacer. Donde Daniela responde que justamente que ella lo fue a ver y se le puso a llorar, le dice entre risas que, es que somos bien chillones los dos. Pero él está muy orgulloso de mí, de lo que estoy haciendo, sabe perfecto todo, pues todo lo que he hecho, y justamente me dijo que si me ve, como yo se los he dicho a ustedes, que si yo lo veo a él fuerte y todo por fuera, que yo aquí afuera lo voy a hacer mejor, y él justamente me dijo lo contrario. Me dijo, es que si a ti te veo que le estás echando todas las ganas y vendes y vas y ahora en el proyecto, yo no me puedo dejar caer, porque tú me haces más fuerte. Entonces justamente, lo que yo digo dice Daniela, mientras él esté bien, yo estoy bien y mientras yo esté bien, él está bien, de hecho sí, de por sí, ya éramos una super mancuerna. Ahorita más no que estamos separados y cada quien está dando su mejor esfuerzo para los dos poder salir adelante. Además, también dijo que de tantas personas que lo están ayudando muchísimo, también se ha hecho de una familia, ella dice que si no puede, ellos están ahí con mi papá ayudando, además, mi papá es una persona muy fácil de querer, entonces tiene muchos compañeros allí adentro que lo quieren. Por otro lado, Gustavo Adolfo recalcó que le han explicado gente que conoce del caso que Parra es inocente a todas luces, y que sí hubo un tráfico de influencias tremendo en este juicio. Pero qué tristeza. En otra entrevista, Daniela Parra contó que su papá trata de mantenerse ocupado en las instalaciones de alta seguridad ya que a él le gusta mucho leer. También se encuentra estudiando Derecho y Psicología, está estudiando de todo lo que pueda, estudia y estudia, él está leyendo muchísimo, está escribiendo también, contó Daniela Parra. Asimismo, Daniela Parra adelantó que visitará a su papá en Navidad y le llevará su comida favorita, romeritos y bacalao. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.